Bayamo, Monumento Nacional, 13 de septiembre del 2012. El Movimiento Jóvenes de Bayamo le hace saber por medio de este comunicado a toda la opinión pública internacional que apoyamos la valiente actitud de los hermanos de lucha que se encuentran en huelga de hambre en toda la isla de Cuba, por lo que nosotros los jóvenes bayameses daremos inicio a actividades cívicas en las calles, como lo pidió el líder nacional de la resistencia, Jorge Luis Pérez Antunes. De esta forma, le demostraremos al régimen que la oposición está unida cuando los hermanos de lucha lo necesitan, y no abandonaremos ningún opositor que tenga el coraje de enfrentarse a la piranía castrista y exigirle sus derechos. También pediremos la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos. Si la policía política del régimen dictador no permite que salgamos a las calles, entonces nos sumaremos a la huelga de hambre, conjunto con los hermanos que ya lo están. Reportó de Bayamo, Cuba, Juan de Montoya Javier es presidente del Movimiento Jóvenes de Bayamo y coordinador de la resistencia en Bayamo, Granma.